El perro escocés Urraba la tierra el perro escocés Buscando su hueso muy como de res Cavaba y cavaba el perro escocés Y un mar subterráneo apareció un pez Ladraba el pez Perro escocés 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 Seguía cavando el perro escocés Llegó hasta la China, lo dudo como es Y fue su sorpresa muy grande esta vez Su hueso mordía nunca un pequinés Estaba enojado el perro escocés Ladraba y ladraba el chino esta vez Con una sonrisa dijo el pequinés No ladras en chino, eso es japonés Ladraba el pez Perro escocés 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 Había una vez un perro escocés Que siempre movía la cola al revés Era muy famoso el perro escocés Que siempre ladraba, ladraba en inglés Tenía un amigo el perro escocés Vivía la china, era entre guinés Siempre se mandaban por carta con reír La foto de un hueso de goma berres Ladraba el pez Perro escocés 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 Gracias por ver el video.